Prevando el viaje para allá, también con ansiedad de estar en Huynca. Es un espectáculo que hace poquito he estrenado, así que todavía estamos con esa energía de estreno. Y bueno, muy feliz por cómo ha quedado el espectáculo, y mucho más por cómo la gente lo acepta, lo recepciona, lo disfruta, y se convierte en una gran noche teatral. ¿Quién soy yo? es el título de este unipersonal. Y contanos un poquito cuál es la temática, de qué se trata. Es una clase de filosofía dictada por un maestro, por un profesor, que ha sido expulsado de los claustros docentes, personal obrata en los círculos intelectuales y filosóficos, y el tipo se arregla para dar clases clandestinas. Esto significa que sus alumnos más cercanos se encargan del lugar, de la gente, y a partir de ahí empiezan a tener un éxito muy grande, en donde ya los mismos, los mismos que lo han expulsado, están absolutamente intrigados a ver qué es lo que da. Y lo que da es algo maravilloso, porque es una clase de filosofía, en donde el tipo obviamente en formato teatral va contando de manera lineal y progresiva la historia de este profesor, que ha sido expulsado de donde viene, porque le hacía un bullying de chico, que es lo que hizo con ese bullying. Cómo se enamoró en el secundario, cómo se enfrentó a un profesor en la universidad. Entonces va contando cosas que le han pasado en la vida, pero sí con la clara intención de que esa anécdota, que ese cuento, que esa historia que le sucedió, sirva para aplicarlo en la bolilla de estudio. Sirva para graficar de alguna manera lo que él está enseñando en la clase. Fabián, el público que vaya a ver la obra seguramente tiene que saber que es una obra donde se van a poner a jugar las emociones, ¿no? Sí, porque siempre el formato, en función del humor, del ascenso a la realidad, de la emoción, siempre sirve para abrir una puerta inmediata a la comprensión. Entonces, como el teatro es básicamente eso, entretenimiento, básicamente es encontrarle la puerta del humor, fundamentalmente es llevarla a la emoción. Bueno, todo eso en una combinación de un espectáculo que uno lo mantiene entretenido termina resultando muy poderosa la sensación de valor sobre la reflexión después del espectáculo. ¿Es un unipersonal, pero venís con una banda de sonido? Tengo música original que abarca todo el espectáculo. Esto hablando de lo sensorial, ¿no? La cantidad de información que tiene el profesor entra por la cabeza. Pero como hay bloques distintos dentro del espectáculo, que no es lo mismo el bloque de presentación con el corazón de la obra, supongo, o con el final. cada de esas bolillas que está perfectamente enmarcada en una cantidad de tiempo y en donde la geografía se modifica para esas bolillas de estudio, también tengo una música distinta. La música viene justamente a movilizar, movilizarnos sin que pongamos en funcionamiento la cabeza. Entonces, entra por el cuerpo la música. Entonces, la música viene más allá de ser un colchón decorativo, viene a proponer ideas, viene a ayudar a que esta convocatoria sobre ese capítulo en la obra sea lo suficientemente potente, intelectual como sensorialmente. ¿Cómo es tu compromiso con el personaje? ¿En cuánto te reflejas vos, digamos, en tu vida personal y este personaje? ¿O hay una distancia? No, técnicamente siempre tenés que relacionarte vos, porque sale de tu verdad el personaje, pero sí hay puntos en común muy potentes. El juego con la filosofía, más que el amor por la filosofía, porque me gusta filosofar, pero no tengo una gota técnica, así que solamente lo hago de chapullero. Ni tampoco citando a Platón, el profesor dice que hay tantos filósofos como personas en este mundo, y que cada uno es un cuerpo filosófico, y en ese sentido creo que tiene razón, porque me gusta filosofar en el sentido más simple de la palabra, que es conversar sobre temas y tratar de encontrar una solución. Y después el profesor encima, que el profesor, el año que doy clase, entonces se me unen ahí los tres yo, el director, el actor y el profesor. Hay una conexión muy fuerte. Así es, así es, que ruedan todos a la vez arriba del escenario.